Mira y escucha atentamente. Lectura Página 71 Resignación Resignación Página 71 Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hojas que él arrojó. Videolibros para el proceso lector Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, sexta región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez Si le gustó el video, dele un me gusta Compártalo en sus redes sociales Y suscríbase a mi canal Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video